La cercanía de Kevin y Guajira ha generado muchísima intriga entre los seguidores de la pareja. Realmente después de que estos dos salieron del desafío, se les vio muy juntos, muy cercano, incluso comentaron que estaban viviendo juntos. Para muchos en redes sociales esto iría muy rápido, ya que dentro del reality no se les vio cercanía amorosa, sino más bien de amistad. Incluso afuera todavía no es muy claro realmente lo que tienen, porque aunque se les ve abrazados, Guajira ya conoció al hijo de Kevin, conoció al papá, a la mamá, aún no se sabe a ciencia cierta si en realidad sí tienen algo. En redes sociales son muchas las especulaciones que hay alrededor de esta pareja, porque fueron pareja, fueron un duelo a la hora de competir en el desafío y ganarse esos 1.200 millones de pesos. Creemos que Kevin escogió la persona correcta para este reality y posiblemente esté agradecida con ella por siempre y surja algo muchísimo más fuerte que una simple amistad, una camaradería y más viviendo juntos, de pronto van a acercarse y que su relación vaya muchísimo más allá. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que comenten y compartan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!